Jóvenes, vamos a ver algunas preguntas de la semana 9 de Cívica. Primera pregunta. La comunidad campesina de Barrio Bajo de Matucana ha reconstruido andenes prehispánicos. Hoy estos no solo sirven para el desarrollo agrícola, sino también como atractivo turístico y como instrumento para... Alternativa A. Fomentar la peronidad de la población de Huarochirí. Alternativa B. Incrementar la agroexportación de café orgánico del lugar. Alternativa C. Incentivar a la población la excelencia y el desarrollo personal. Alternativa D. Erradicar el sobrepastoreo y la producción de lácteos en la región. Y la alternativa E. Generar en los campesinos la conciencia cívica y la interculturalidad. Según como podemos ver, podemos apreciar aquí la comunidad campesina de Barrio Bajo en Matucana. Esto queda en Huarochirí, Lima. ¿Qué se busca rescatar con esto? Según podemos ver del enunciado, la reconstrucción de los andenes prehispánicos, es decir, lo que dejaron los antiguos grupos prehispánicos, hoy se están reconstruyendo. Y como dice claramente la alternativa A. Fomentar la peronidad de la población de Huarochirí. ¿Por qué? Porque estos andenes no solo sirven para el desarrollo agrícola, sino también como un atractivo turístico, por lo cual se está rescatando nuestra peronidad. La clave correcta es la clave A de la primera pregunta. Fomentar la peronidad de la población de Huarochirí. La siguiente pregunta consiste en relacionar las costumbres peruanas que se indican con las imágenes que muestran su celebración. Vemos aquí diversas costumbres y tradiciones que se dan en diferentes lugares del Perú. ¿Puedes identificar cada una de ellas? La fiesta de los Chayaguitas. Podemos ver, entonces, lo relacionamos, la fiesta de los Chayaguitas, con la figura B. 1B. Luego podemos ver la fiesta de Jaguar Fiesta. Esto en Apurímac. Entonces, 2C. 2C. Podemos encontrar también la fiesta de la Santísima Cruz. En este caso, con la figura E. La Santísima Cruz, tal como podemos observar ahí. Podemos ver, en el caso de la procesión de la bandera, que se realiza en Tacna. 4A. 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 Y finalmente, finalmente, la 5, la fiesta de la Tunantada. 5D. Entonces, la clave correcta vendría a ser 1B, 2C, 3E, 4A, 5D. La clave, B. Comenzación, gusto. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.